Una guitarra hay que ver Que a mi linda comadrita le vamos a festejar La santita nos dará bastante chicha de jora La santita nos dará bastante chicha de jora Diz que está bien chumadora para con gusto bailar Diz que está bien chumadora para con gusto bailar Para con gusto bailar Como esta víspera hoy, mañana es el propio día Como esta víspera hoy, mañana es el propio día Gritemos con alegría y que viva el buen humor Gritemos con alegría y que viva el buen humor Y que viva el buen humor La santita nos dará bastante chicha de jora La santita nos dará bastante chicha de jora Diz que está bien chumadora para con gusto bailar Diz que está bien chumadora para con gusto bailar Diz que está bien chumadora para con gusto bailar Para con gusto bailar Para con gusto bailar